¿Por qué mentís? ¿De dónde miento? Si ese fue mi recorrido. Yo te vi claramente ir por el lugar izquierdo. Pero después me regresé y ni Zaxter me vio que me regresé al centro. Y ni Zaxter se fue para el oxígeno y fue donde todos viví. Yo iba para el oxígeno, lo alegraron. Tengo que entrar, yo tengo que entrar. Fue primero para la izquierda y entonces cuando me vio se dio la vuelta. Y yo me di la vuelta también y me empezó a seguir. Yo vi a Ospo, a Juanito, a Pelicanger, Conterino y no sé. Y creo que eran todos acá haciéndolo del oxígeno o me equivoco. Sí, estamos a la derecha. ¿Quién estaba en Lower and Shine? En español, hijo de mierda, en español. ¿Y si otra vez aplican la madre de cambiaformas? Me votó el asesino de Nisantro Baldo. En Nisantro Baldo. ¿Qué te dije, men? ¿Qué te dije? ¿Por qué? ¿Salvamos al Dogeo? Si yo hubiese permitido ese desmadre, men. Lo mataban a la verga.